La primera tormenta de la temporada en el Mar Caribe tocará tierra el lunes. Actualidad y noticias del mundo. Autoridades del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos explicaron que es posible que el lunes, cuando toque tierra, pueda convertirse en huracán. El Centro Nacional de Huracanes, NOAA, por sus siglas en inglés, informó en su sitio web sobre la formación de Alberto, la primera tormenta de la temporada en el Mar Caribe. La tormenta subtropical Alberto se encuentra localizada este viernes al este de la península de Yucatán, en México, y aunque el organismo ha emitido alertas a los países costeros de la región, no se espera formación de ciclón tropical, al menos en los próximos días. No obstante, se presentarán fuertes lluvias en la península de Yucatán, el oeste de Cuba y el sur de Florida en los próximos días. Las fuertes lluvias probablemente comiencen a afectar a la costa central del Golfo y al sureste de Estados Unidos este fin de semana, indicó el Centro en un mensaje de Twitter. Se prevé que Alberto pase cerca de la costa mexicana de Yucatán la noche de este viernes y luego continúe con rumbo norte hasta cambiar al noroeste el próximo lunes, día 28, cuando se aproxime a la costa estadounidense. El Centro Nacional de Huracanes agrega que una vez cerca de Estados Unidos, la tormenta subtropical aumentará su intensidad y, posiblemente, se transforme en huracán. Actualidad y noticias del mundo.